El silencio se agudiza en esta fría habitación Solo escucho mis suspiros y el latir de mi corazón Y a lo lejos una voz dice todo estará bien Llevo tiempo encerrado y no quiero salir Con sus palabras me apedrearon, se olvidaron de mí Que en el fondo tengo un corazón que sabe sentir Y no callaré la voz que llevo dentro y por fin quiere salir Hoy voy a tomar tu mano sin miedo a lo que puedan decir Hoy decido decidir creyendo que lo mejor está por venir Y amarte sin miedo desde este momento hasta que llegue el fin En tu mano y la mía una son Siente de cerca mi corazón Que late más fuerte solo por tenerte Hoy por fin puedo decir Acertado o equivocado Hoy decido decidir Me miro al espejo y no me logro encontrar Soy tan solo un reflejo de lo que quieren mirar Quiero vivir sin miedo Amar sin juzgar Si decido y no me equivoco Yo lo he de pagar Pero si tengo suerte Sé que he de acertar Si al final En el espejo Me puedo encontrar Y no callaré la voz que llevo dentro y por fin quiere salir Hoy voy a tomar tu mano sin miedo a lo que puedan decir Hoy decido decidir Creyendo que lo mejor está por venir Y amarte sin miedo desde este momento hasta que llegue el fin En tu mano y la mía una son Siente de cerca mi corazón Que late más fuerte solo por tenerte Hoy por fin puedo decir Acertado o equivocado Hoy decido decidir Hoy me elijo A mí Hoy me elijo 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 Hoy me elijo